Muy buenos días, mi nombre es Darren Imanx, soy el director general del centro de buceo de Fantasy Island y estamos aquí esta mañana para ofrecerles lo que tenemos aquí de belleza de buceo y snorkeling. Ofrecemos cursos de buceo para las personas que nunca lo han probado. Es una experiencia muy, muy, muy bonita e inolvidable. Igual ofrecemos el snorkeling, que mucha gente no le gusta el buceo, entonces también ofrecemos lo que es el snorkeling. Nuestros arrecifes aquí son de los mejores del mundo. Mucha gente dice que es el segundo, pero yo principalmente lo pongo en uno de los primeros lugares del mundo. Y lo hacemos, lo digo así porque lo cuidamos como si fuera lo último para nosotros. En otras partes del mundo hay arrecifes, pero la gente no los cuida como nosotros. Tenemos un programa aquí con el Parque Marina, traemos organizaciones de Estados Unidos, estudiamos el coral y lo protegemos con mucha delicadez porque la verdad eso es nuestro futuro y la gente viene aquí por eso. Entonces tenemos que cuidarlo con mucho respeto. Recibimos gente de todas partes del mundo y todo el mundo es bienvenido aquí al hotel con nosotros. Y lo trataremos como si fuera de la familia. Ofrecemos el open water, el advance, el rescue, hasta instructor. Igual alguien que no sabe nadar, lo enseñamos. Igual tenemos el buceo de los tiburones. Nuestra flota de barcos son totalmente nuevo, equipado con todo. Y tenemos una tripulación aquí de primer nivel. Todo el mundo certificado y con buena experiencia del buceo.